Visalia Ministries presenta Un principio de Dios Tu familia Un regalo de Dios Tu matrimonio Una bendición de Dios Tus hijos Al lado nuestro existen muchas dificultades que producen mucho sufrimiento y vamos buscando respuestas, pero cada vez es más triste. Los problemas solo crecen. Vínculos Saludables Seminario para Pareja Con el escritor y conferencista internacional, Dr. Miguel Ángel Núñez Participa del evento más grande para pareja Vínculos Saludables Un privilegio de saludarles una vez más. Sé que nos están viendo desde muchos rincones de Estados Unidos No solo de Baisalia, sino también de toda Latinoamérica Hay amigos que nos han escrito desde Chile, de Perú, de Argentina, de Ecuador Así que a todos muchas gracias por participar Gracias por comunicar estos temas Gracias por las preguntas que hacen Porque de alguna manera contribuyen a la retroalimentación de lo que estamos enseñando Hoy día vamos a hablar de intimidad emocional Y tal como hemos señalado los otros días Pueden buscar más información sobre esto en alguno de mis libros En este caso he desarrollado el tema en el libro Lazos de Amor En el libro Vínculos Saludables Y también en el libro Diseñados para Amar ¿De qué se trata este tema? ¿De qué es el tema? Una definición La siguiente Una definición de intimidad emocional Si ponemos... No, estás adelantado Para atrás Para atrás, la anterior Esa es, gracias Una definición de intimidad emocional Es que la intimidad emocional es una sensación de cercanía Con una persona que no nos juzga Ni nos califica En el fondo es saberse respetado en sus emociones Más íntimas y privadas Y si ustedes ven esta definición Que es una definición clásica de intimidad emocional Estamos hablando de sensaciones Estamos hablando de percepciones Estamos hablando de esa actitud Que nos hace sentir Que somos respetados En algo tan íntimo como son nuestras emociones Lamentablemente Lamentablemente Mucha gente se siente irrespetada Porque siente que su esposo o su esposa No considera o no tiene No le da el valor que corresponde a sus emociones Ahora, cuando uno examina la Biblia La intimidad emocional se palpa De una forma extraordinaria En un libro extraordinario Que en realidad es un canto La siguiente, por favor Que es el libro Cantar de los Cantares Es un libro muy lindo Mi esposa y yo hace algunos años Hicimos una serie sobre Cantar de los Cantares Para tres ABN en español Que si ustedes leen El Cantar de los Cantares es un poema En realidad son 28 poemas Pero está escrito en forma poética Mire lo que dice Cantar de los Cantares Mi amado Es para mí como el saquito de mirra Que duerme en mis pechos No se entiende mucho Porque hay analogías hebreas Que se entendían para esa época El perfume Que ustedes saben O si alguno no sabe Ahora se entera De que fue inventado Y llevado a un máximo Por el pueblo francés En Francia ¿Cómo hacía la gente Antes del invento del perfume Para aromatizar sus cuerpos? Utilizaban esencias Esencias fundamentalmente vegetales Y una era la mirra Que es una raíz Que da un aroma muy fragante Entonces Como no tenían la noción del alcohol Para diluir O mantener el olor Como hicieron los franceses después Lo que hacían era ponerlo dentro de un saquito Y se lo colgaban En el cuello Y eso aromatizaba Y fíjense La imagen que está usando acá Mi amado Es para mí como un saquito de mirra Y perdonen la expresión No es un saquito de ajo Es un saquito de mirra Él me produce una sensación De alegría La misma sensación que produce Un olor fragante Un olor Lindo Mi esposa usa Hace muchos años Un perfume Que a mí me gusta mucho No solo porque me recuerda a ella Sino porque es muy fragante No es muy común Y me encanta Porque A mí En forma particular Me da Una sensación De cercanía Sentir Ese perfume Lo mismo el perfume Que uso yo Que a mi esposa le gusta también Ahora Fíjense En la siguiente Diapositiva Como azucena Entre las espinas Es mi amada Entre las mujeres Esto también tiene un sentido Para Un contexto rural Semiárido Donde hay cactus Donde hay Especies con espinas Y aparece una flor Una azucena Que son Flores muy lindas Pero muy 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 agradables A la vista Y lo que le está Sugiriendo Es que La amada Le parece una azucena Y todo el resto Espinas Es decir Aquí hay un ambiente De seguridad emocional Enorme El siguiente texto Ella responde ¿Cuál manzano Entre los árboles Del bosque Es Mi amado Entre los hombres Me encanta Sentarme a su sombra Te adelantaste Es la anterior ¿Cuál manzano Entre los árboles Del bosque Están todos los árboles Del bosque Que generalmente Son de diferentes Especies Y ella dice Mi esposo Es como Un manzano Es decir Agradable Los manzanos Eviten Un olor Muy agradable Y ella se sienta Bajo su sombra Esa sensación De protección De cuidado Ahora sí La siguiente diapositiva Dice Mi amado Es mío Y yo soy suya Es decir Un sentimiento De pertenencia Una sensación De seguridad Al estar con él Y finalmente Falta uno más Él es todo Un encanto Dice ella Tal es mi amado Y fíjense La expresión última Tal es mi amigo Las palabras Más usadas En el cantar De los cantares Son amada Amado Amigo Amiga Esposo Esposa Y finalmente Ella responde O él responde Tú amada mía Eres bella Como Tirsa Encantadora Como Jerusalén Son dos ciudades Que eran muy hermosas En el mundo antiguo Y la está comparando A esas ciudades ¿Qué es lo que hay En Cantar de los cantares? Es un ambiente emocional Protector Si ustedes leen Todo El Cantar de los cantares Lo que allí se observa Es La sensación De un esposo Y una esposa Que tienen El privilegio De decirse Mutuamente Lo que representa Uno para el otro Estas son las imágenes De los árboles Evidentemente Porque están En En Contexto agrícola La imagen De los árboles De los frutos De los olores O sea Todos los sentidos Pero Lo que emana El libro Cantar de los cantares Es seguridad Emocional Eso Lamentablemente Muchas parejas No lo tienen Y no lo tienen Porque Tienen intimidad Sexual Pero no tienen Intimidad emocional Y quiero decirles Que cuando se da eso En realidad No se tiene mucho Porque de otra forma La pareja Va perdiendo El sentido De lo que significa La intimidad emocional ¿Cuáles son Las características De la intimidad emocional? ¿Qué es lo que La intimidad emocional O podría Podríamos nosotros Representar Para poder decir ¿Qué se entiende Por intimidad emocional? ¿Qué características Tiene? Primero Compartir sentimientos Sin sentirnos juzgados Es triste Cuando uno cuenta Algo que está sintiendo Y se burlan O se ríen O nos juzgan Entonces no dan ganas De compartir nada En una pareja saludable Comparten sentimientos Sin que el otro Emita juicios Porque cada persona Tiene derecho A emitir Sus sentimientos Y expresar Sus sentimientos Cuando Mary y yo Nos casamos Mary me dice Un día Miguel Ángel Yo no quiero Que te rías de mí ¿Por qué? Porque cuando yo veo Una película Yo Está bien Entendí mucho Nosotros habíamos decidido Con Mary No tener televisión Y no tuvimos Televisión Cuando nos casamos Pero mi suegro Llegó con una televisión Porque a la niñita Le gusta el fútbol Entonces mi suegro Y como la niñita No va a ver El campeonato mundial Que había en ese momento Así que llegó Un televisor De regalos Que después Lo regalamos Pero en ese momento Mi esposa me dice No te rías de mí Pues La primera película Que vimos Juntos Como esposo y esposa Una comedia Y nos reíamos A carcajada Y de pronto Miro a Mary Y está llorando Y a mí Perdón Me dio ganas De reírme Porque Estamos viendo Una comedia Pero como me llama Diana D'Altrido Me aguanté Y después le pregunto A Mary Pero por qué No sé Después con los años Se le pasó Eran al comienzo Y mis cuñados Eran muy bromistas Mary es la menor Así que Se crió en un ambiente Donde mis cuñados Siempre hacían burlas Y como era menor Que a mí me llegaba Más a ella Esa sensación De cuídame Protégeme Respétame Es una sensación Que mucha gente Pasa por alto Las personas Tenemos derecho A tener sentimientos De lo que sea Y en la pareja Una cosa fundamental Para lograr intimidad emocional Es compartir sentimientos Sin sentirnos juzgados Si yo me hubiera reído ahí No solamente habría tenido Un mal momento Con Mary Sino que Le habría faltado El respeto Y a mí me ha pasado Exactamente lo mismo Con ella Porque hay cosas Que yo siento Que no son cosas Que ella siente Y lo fundamental Es que seamos Capaces de respetarnos Respetarnos Segundo Es la característica De la intimidad emocional Cuando hay intimidad emocional Hay un sentimiento De aceptación Si nos sentimos Aceptados Tal como somos Esto tiene un paréntesis Hay cosas Que son inaceptables La violencia Es inaceptable Los insultos Son inaceptables El abandono Es inaceptable O sea Estamos hablando De términos positivos Hay una sensación De aceptación Me aceptan Como soy A mí en general Las críticas No me No me afectan Pero una de las razones Por las cuales No me afectan Es porque llego A mi casa Donde vivo Con mi esposa Y hay una sensación De aceptación De aceptación Mi esposa A mí me dice Negrito Con forma Cariñoso O Miki Es la expresión Que usa para mí Y me dice Ay Miki No te preocupes Esto para mí Es bálsamo Porque es La sensación De Estoy contigo Te acepto Como eres Y pasa lo mismo De mí Hacia mi esposa La aceptación Es fundamental Si no hay aceptación ¿Por qué te casaste Con esa persona? ¿Por qué no te casaste Con otra persona Con otras características? ¿Por qué? Yo he escuchado En terapia Las cosas más absurdas Recuerdo a alguien Que me decía A mí no me gusta Como se ría mi esposa Y yo me largué a reír Y le dije Pero si la risa Venía con ella No O no te diste cuenta Cómo se reía Antes de casarte Si eso es parte De la esencia De esa persona La aceptación Implica entender Que las personas Son lo que son Y punto Un elemento Un tercer elemento Es no sentirse incómodo Por pensar distinto Qué feo Que tú expreses Una opinión En tu relación Sobre Lo que sea Sobre la inmortalidad Del cangrejo Si quieres Lo que sea Y en vez de De ser receptivo Para escuchar Empezar a criticar A juzgar A condenar No dan ganas De expresar opinión Entonces Cuando hay Una buena intimidad Emocional Las opiniones Se pueden dar Sin miedo Mi esposa Tiene opiniones Muy distintas A mí En muchas cosas Y yo tengo Opiniones Distintas A ella En muchas cosas Pero Es fundamental En una buena relación Que la Opinión Sea respetada Porque todos Los seres humanos Tenemos derecho A opinión Es un derecho Básico Pero qué horrible Que te lo anulen En tu propia casa En tu relación En tus vínculos Vienen Tienen necesidad De tener intimidad Emocional Con los hijos Y si los padres No respetan Las opiniones De sus hijos Tampoco crean Un clima adecuado De intimidad Emocional Y finalmente Otra característica De la intimidad Emocional Es la sensación De amistad Y plenitud Yo suelo decir Que mi hogar Es mi esposa Y se lo he dicho Se lo he dicho A Mary muchas veces Tú eres mi hogar No es la casa No son los muebles Es ella Porque donde está ella Está mi hogar Porque a mí no me interesa Los objetos Ni me interesa Me interesa ella Su presencia Es mi hogar La palabra hogar Viene de hoguera De esa sensación De estar en pleno invierno Y tener La chimenea prendida Como tenemos ahora En este momento Esa sensación De acogida De Que es bonito Llegar a un A un lugar Con Hay mucho frío Afuera Pero entrar Al hogar Y sentir Esa sensación De Agradable De calor Eso es Hogar Mi esposa Es mi hogar ¿Por qué? Porque es mi amiga Cuando no hay amistad Cuando no hay plenitud Entonces No hay intimidad emocional ¿Cuántas parejas No son amigos? No son amigos No son amigos Muchas mujeres Son más amigas De sus hijos Que de sus esposos Muchos esposos Son más amigos De sus amigos Que de sus esposas Eso no es lícito Eso no es correcto Lo correcto es Generar Al interior De la relación De pareja Una sensación De amistad Que te va a producir Plenitud Que te va a dar Esa sensación De sentirte Amado Querido Protegido Etcétera Ahora bien Otra característica De la intimidad Emocional Es que La intimidad emocional Vamos a la siguiente La intimidad emocional Da seguridad No estamos hablando De seguridad En un contexto De peligro Estamos hablando De seguridad Emocional Es decir Te da esa sensación De estar seguro De estar tranquilo Yo no soy brujo Ni soy adivino Pero he dado clases A estudiantes universitarios Por casi 30 años Y a mí me bastan Unos dos o tres días Con mis estudiantes Para darme cuenta De quienes vienen De hogares seguros Y quienes vienen De hogares inseguros Los que vienen De hogares Emocionalmente seguros Son chicos Y chicas Que no tienen miedo De expresar opinión Que no tienen miedo De ser Porque han sido criados En un contexto De respeto Aquellos que tienen miedo De opinar Que bajan la cabeza Que no miran Fíjamente a los ojos Que se ponen Muy nerviosos Cuando expresan algo Es porque vienen De un hogar Con la vida Con la inseguridad emocional No seguridad La seguridad emocional Lo que produce Son personas Valga la redundancia Seguros de sí mismos Otra característica De la intimidad emocional Es que refuerza La autoestima Una persona Que se siente Emocionalmente seguro No No se rechaza A sí mismo Porque se siente Aceptado Porque se sabe Aceptado Porque se sabe Respetado Porque ha vivido En un clima Emocionalmente sano A mí Me causa estupor Atender a personas Que tienen Tan baja autoestima Y esa baja autoestima Ha sido provocada Por su cónyuge Por las críticas Por la forma Como la tiran O lo tiran Para abajo Esa manera De mirar Con desprecio Eso produce Una sensación De inseguridad enorme ¿Para qué estamos? ¿Para apoyarnos? ¿Para amarnos? ¿Para respetarnos? ¿Para crear ese clima? Que ustedes observan En Cantar de los Cantares Donde esposo y esposa Se expresan De tal forma Que sienten Que pueden contar Con el otro Ahora La intimidad emocional Ayuda A confiar en otros Ayuda a confiar en otros La gente desconfiada Que no confía en nadie Es gente Que ha sido criada En un ambiente Ni en seguridad emocional O Personas que tienen Relaciones de pareja Donde no hay Intimidad emocional Es decir Donde no Hay seguridad En ellos Ahora la pregunta Que es lo que viene A continuación Es ¿Cómo mejoramos La intimidad emocional? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a dar Algunas Ideas básicas Y hablo de ideas básicas Porque esto es un tema Larguísimo Que yo invito A que investiguen Y analicen No hace muchos años Que se habla De intimidad emocional Lo primero Que tenemos que hacer Es un autoanálisis Es muy fácil Criticar a otro Aquí se trata Primero Analizarse A sí mismo Primero Hay que entender Que la intimidad emocional No se esfuerza La intimidad emocional Fluye De manera natural ¿Cuándo? Cuando se da el contexto Apto para la intimidad emocional Debemos analizar Nuestra educación La educación familiar Que nosotros recibimos Contribuye A la manera Como interactuamos Con nuestro esposo Y nuestra esposa Si en nuestro hogar Hubo descrédito Hubo situaciones De irrespeto No nos consideraron Nuestras opiniones No valían Padre y madre Se maltrataban Física y verbalmente Nos menospreciaban Nos hacían sentir Menos Nos hacían sentir Una persona Que no era capaz Etcétera Eso lo vamos A trasladar A nuestra relación Por lo tanto Tengo que apartarme De ese contexto En el cual fui educado Y reaprender Porque esto es aprendizaje Así que cuando Ya lo dijimos ayer Cuando hay gente Que dice Es que así me enseñaron No, eso es cómodo Si te enseñaron De una manera equivocada Aprende Aprende No supiste expresar Porque no había Expresión de emoción Sana En tu familia Aprende Y si te cuesta Demasiado Pide ayuda Hay que entender Que ayuda Y que no ayuda Yo sé Que hay ciertas cosas Que a mi esposa Le afectan Y yo no las digo Por lo tanto Tengo que cuidar Yo soy muy franco Porque me crié En un hogar Con una madre Que era Y lo es Hasta ahora Tiene 89 años Mi madre No le manda A decir A nadie Indirecta Ella es directa Siempre fue así Y todos los hermanos Somos así Directos Que hay que decir algo Lo decimos claro No andamos con rodeos Mi esposa Se crió En un hogar Donde daban 100 rodeos Y no se quedaba pensando ¿Qué me ha querido decir Mi suegro? Porque te daba 10 vueltas Y yo como Entonces de pronto Chocábamos al comienzo Con Mary Porque yo era directo Y Mary no lo es Y yo decía Maryta Anda al punto Porque no te estoy entendiendo Así que lo logramos entender Ahora yo sé Que resulta con Mary Que no resulta Y hemos aprendido Ambos A través de los años Entonces pregúntate ¿Qué ayuda? Si yo fui criado En un hogar Donde Donde había insultos Bueno No insultes Si fui criado En un hogar Donde no había expresión emocional Bueno Aprende a expresar Es decir Entiende Que funciona Y que no funciona Y si finalmente Después de todo Este autoanálisis Te das cuenta Que no puede Entonces pide ayuda Si tenemos especialistas En todo Si hoy día Hay gente Que ha estudiado Yo no he ido A la universidad A perder el tiempo Fui a estudiar Y vivo estudiando Y hay muchos especialistas Muchos En muchas áreas Que pueden contribuir A ayudarnos Pedir ayuda Siempre es la mitad De la solución Segundo Luego del autoanálisis Viene la expresión Es decir Aprender a expresar Entonces Algunas preguntas Que podemos hacer ¿Qué digo? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Es decir ¿Qué digo? Para que Produzca el efecto Voy a poner un ejemplo Un poco gráfico Hay muchos Que se ponen cariñositos Solamente cuando quieren Tener relaciones sexuales Y todo el resto Del tiempo Son apáticos Dicen cosas Sueces Actúan de una forma Despótica Pero Y después se extrañan Porque su esposa No responde Como ellos quisieran Que respondan Eso no funciona O sea No te tienes que preguntarte ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué palabras usas? ¿Qué expresiones A tu esposa O a tu esposo Le afecta? Porque también Hay mujeres Que son Personas que Tienen una mala formación Y dicen las cosas Equivocadas Cuando siento algo ¿Por qué siento Lo que siento? Y tengo que aprender A expresar Lo que siento Porque lo que siento Es importante Tengo que decirlo ¿Qué pienso? No me debo Guardar lo que pienso Pero tengo que saber Cómo decirlo Porque esto es de expresión El otro día Alguien me decía Miguel Ángel ¿Tú dices todo lo que piensas? No, no digo todo lo que pienso Porque si no Quedaría la grande Yo filtro Me hago autocensura Porque de otra manera Habría gente Que se podría ofender Por algunas cosas Que pienso Y tengo que tener cuidado No puedes decir Todo lo que piensas Tienes que filtrar Cuidar Ahora En la expresión También está El contacto personal Mi esposo Y yo andamos Constantemente Abrazándonos Nosotros creamos Ese hábito De abrazarnos Y yo sé Que parejas Están en crisis Porque no se tocan Nunca No se tocan Yo recibí El primer abrazo De mi padre Cuando yo tenía Veintitrés años Y me quedé Así Pieso Pieso Sin saber Qué hacer Claro Mi padre No es que se murió Mi padre Nos abandonó Por lo tanto Yo no me crié Con él Y cuando Me volví a encontrar Me abraza Y para mí fue Un estupor No sabía Qué hacer Tuve que aprender Y yo decidí Elegí Abrazar A mis hijos Y yo Era Padre Abrazador De mis hijos Constantemente Y hasta el día de hoy Yo recuerdo Mi hijo Cuando tenía 12 años Me dice Papá ¿Por qué me abrazas Tanto? Y porque Quiero que cuando Te vayas de casa Nunca te olvides Que tu padre Te ama Si yo sé Que me amas Papá Pero No me abrazas Tanto Y menos Delante de mis amigos Esa edad Que duró Como tres meses Y después Ya siguió Y sigo igual Yo recuerdo Cuando mi hijo Se fue a la universidad Y un día Lo llamo por teléfono Y le dije ¿Cómo estás hijo? Bien papá Pero estoy Extrañando tus abrazos Y yo supe Que con mi hijo Al menos Se había roto el ciclo Mi hijo es de abrazar Mi hija es de abrazar Porque se acostumbraron Mis nietos Han de abrazar Porque se acostumbraron La expresión corporal Es importante El abrazo Es importante De hecho Hay una terapia Que se llama Abrazoterapia Porque los seres humanos Necesitamos Expresión La intimidad emocional También está vinculado Con el tocar Con el acercarnos El hablar Es otra forma de expresión Es para que no hablan Hay que hablar Hay que dialogar Hay que contarse Hay que decirse Hay que recuperar La confianza Si no Tuviste La educación adecuada Recupéralo ¿Cómo? Háblalo Cuenta tus miedos Si es la persona Más importante En tu vida Es tu esposo O es Cree en la amistad Y contacto Es decir Esto se da De la noche a la mañana Esto es un proceso A mi esposa Le gusta mucho La huerta Y estamos en invierno Pero se está preparando Ya Ya empezó un semillero Junto con mi nieto Que la ayudo Mi nieto tiene seis años Y se juntan ahí Echando tierra En vasitos Y están poniendo Las semillas Para que después Se trasplanten En la huerta Nosotros vivimos En pleno campo Y está la huerta Al frente De nuestra casa Pero las plantas No Tú no tienes La semilla Y la dejas sola Hay que cuidarlo Hay que ponerle Buena tierra Hay que echarle agua Hay que Hay que deshiervar Para que Las otras hierbas No No Le quiten fuerza A la plantita Que tú quieres Que crezca Etcétera Es lo mismo Con la expresión Tienes que aprender Eso es que yo no aprendí A abrazar Aprende pues Aprende Es que yo no aprendí A expresar Aprende Evidentemente Como una plantita No va A surgir De la noche a la mañana Es un proceso Es crecimiento Pero se va a lograr Tercera Idea Tenemos que separar La intimidad emocional No es sexo Hay mucha gente Que confunde Las cosas Y cree que Intimidad emocional Es lo mismo Que intimidad sexual No es así Sin embargo Y esto es muy importante Sin intimidad emocional No hay intimidad sexual saludable Lo que posibilita La intimidad sexual Es la intimidad emocional Ahora ¿Para qué? ¿Dónde se construyen Los puentes Emocionales Adecuados? Fuera del lecho No en el lecho Es decir No puedes esperar Tener una buena Conexión sexual Con alguien Si no tienes Una buena conexión Emocional Y donde se construye Eso Fuera del lecho Matrimonial Porque de otra manera Generan un elemento Equivo Cuarta idea Compartir Es necesario Compartir La siguiente Por favor Es necesario Compartir ¿Qué vamos a compartir? Sentimientos Emociones Ideas Mi esposo y yo Hablamos mucho de libros A ella y a mí nos gusta leer Y le dijo Me parece tan interesante De hecho a veces Leemos libros Juntos Compartimos ideas Que nos parece Que no nos parece Que nos agrada Que no nos agrada No siempre coincidimos Pero ese no es el punto Lo compartimos Compartimos emociones Decimos cuando estamos tristes Cuando estamos enojados Cuando estamos preocupados Compartimos emoción Compartimos sentimientos Porque es necesario Compartir sentimientos Compartimos ilusiones Frustraciones Es decir Hay un diálogo Emocionalmente sano Las parejas Que no comparten No tienen intimidad emocional Es asombroso La gente Cuyos padres Conocen más de ellos Que su esposo O su esposa Eso no es correcto Hay gente Que le cuenta A las amigas Lo que debería hablar Con el esposo ¿Por qué tienes que Estarle contando A otras personas A menos que tu esposo Sea una persona Que tiene un serio problema Pero en ese caso Háblalo con él Busca la forma Porque de otra manera Compartir tu intimidad emocional Con otras personas Te expone Te expone La situación Es muy difícil En quinto lugar Ya lo habíamos dicho Al comienzo No forzar Esto no puede ser forzoso No puedes decirle A tu esposo Tienes que tener Intimidad emocional Conmigo Así no funciona Esto es Tiene que Fluir La intimidad emocional Siempre es lenta Cuando no se ha tenido Pero es segura Hay que ir paso a paso Poco a poco Yo le digo Especialmente esto A mujeres Porque las mujeres Tienen más facilidad De expresión emocional Que los varones Porque la educación No tiene nada que ver Con ser varón O ser mujer Tiene que ver Con la educación La educación Que tradicionalmente Se la da a los varones En Latinoamérica En Europa del Este En África Es de esconder Sus emociones Y a las mujeres Se les permite Expresar sus emociones Porque se considera Que eso es propio de mujeres Eso es absurdo Los humanos Somos seres emocionales Por lo tanto Seamos varones O mujeres Tenemos que expresar Entonces tenemos que Aprender Ahora No exigir Señora Tu esposo no expresa No exijas Empieza a crear Las condiciones emocionales Para que el varón Que no sea capaz Que no aprendió Empiece a aprender De a poquito La expresión De la emoción Porque de otra forma Va a generar Un conflicto Porque esto No se puede forzar Sexto lugar Hay que darse tiempo Como pareja Esto es tremendamente Importante Las parejas Emocionalmente conectadas Se dan tiempo Se dan tiempo Una al otra Se dan tiempo Tiempo De calidad Y de cantidad Tienen momentos De ocio Y recreación Solos Se dan tiempo Para escuchar Y para compartir Se dan tiempo Cuando las parejas No se dan tiempo Entonces pierden De alguna manera U otra Están Hipotecando Su futuro Como pareja ¿De qué se trata esto? Vamos a mostrar Ahora Un cuadro resumen ¿De qué se trata? Por favor Eso Se trata De tres cosas básicas Conexión Comprensión Aceptación Miren Cantar de los Cantares Lo que tienes En todo el libro Es conexión Una pareja Está emocionalmente Conectada Tienes comprensión Porque hay secciones De Cantar de los Cantares Donde Que es una historia Triste en un sentido Y alegre en otro sentido Donde Se muestran Comprensivos El esposo Y la esposa Entre ellos Y hay aceptación Hay una parte Que me gusta mucho De Cantar de los Cantares Donde Dice Morena Entre las mujeres Una mujer morena Entre las mujeres Y lo dice Con tanta Una sensación De alegría Que me han ganado De conocer A esa morena Yo siempre he dicho Tiene que haber sido Una mujer extraordinaria Para que ese esposo La alabara De esa manera Que es lo que es Conexión Saber que podemos Confiar plenamente Sin temor Es decir Podemos decir Lo que sentimos Y sin temor Porque no vamos A ser maltratados No vamos a ser Juzgados No vamos a ser Condenados Simplemente decimos Que es lo que es Comprensión Saber que somos Capaces Son capaces De ponerse En nuestro lugar De entender En qué situación Estamos Aunque nosotros No hayamos vivido Nunca esta situación Ponernos en el lugar De nuestro esposo O de nuestra esposa Y aceptación Es saber Que no seremos Juzgados Ni atacados Por ser como somos Es decir Somos como somos Y punto Vuelvo a dar El paréntesis Eso no significa Aceptar cosas Inaceptables La violencia Inaceptable El abandono Inaceptable El maltrato De cualquier forma Es inaceptable Fíjense Como hemos dicho En todos los temas Anteriores Complementamos esto Con estudios científicos Que han descubierto Los estudios científicos Fíjense Que lo que han descubierto Hay un estudio Hecho En Estados Unidos Replicado Luego en Europa Que el 90% De las parejas Que fracasan Una de las razones Que aluden Es falta De conexión Emocional Falta De conexión Emocional Es decir Quienes descuidan La intimidad Emocional Construyen Un futuro Poco promisorio Que augura Adulterios Abandonos Divorcios Y separación ¿Por qué? Porque no hay Conexión emocional La conexión Emocional Es básica Es fundamental Para una buena Relación Ahora El mismo estudio Demostró Que las parejas Que están Emocionalmente Conectadas La siguiente Transparencia Las parejas Que están Emocionalmente Conectadas Tienen una sensación De plenitud ¿Por qué? Porque la conexión Emocional Fortalece Da seguridad Hace que las personas Se sientan Aceptadas Respetadas Y etcétera Las personas O las parejas Emocionalmente Conectadas Son fuertes No son vulnerables Pueden sortear Momentos difíciles Y se sienten Plenas y satisfechas En todos los sentidos Hay un estudio Ya que hizo La Universidad de Barcelona Aquí que Está demostrando Que en el momento De la pandemia Han aumentado Las crisis matrimoniales De manera exponencial Y los que trabajamos En esto Decimos No Se equivocan No, no es así Lo que ha puesto En evidencia La pandemia En este momento Es que había Mucha gente Que traía problemas Y que explotaron Ahora en medio De una pandemia La primera parte De la pandemia Nosotros estuvimos Confinados Aquí en España Casi cinco meses Sin salir Para ninguna parte Solamente Podíamos salir Una vez En algún momento Al supermercado Con ciertas restricciones Y la gente Dice Hoy La pandemia Está ocasionando Problemas No No es así Porque en el mismo Contexto de la pandemia Mucha gente Se ha unido más ¿Por qué? Porque son personas Que eran Emocionalmente fuertes Y gente Que tenía conflictos Antes Que quedaron En evidencia Ahora En este momento Y en esta situación Tan difícil Que estamos enfrentando Conclusión Final Fíjense Me gusta mucho De todos los textos Que mencioné Me gusta El de Cantar El 516 Él es todo un encanto Tal es mi amado Tal es mi amigo La palabra amigo Y amiga Son las palabras Más repetidas En Cantar De los Cantar Pero esa sensación Es todo un encanto No porque parece Un adonis No porque es bonito No es un encanto Porque es mi amado Es mi amigo Es la persona En la cual yo confío Es la persona A la cual puedo expresarle Mis sentimientos Mis emociones Lo que yo Tengo en mi intimidad Se lo expreso Sin temor Porque es mi amigo Es tu amigo Tu esposo Es tu amiga Tu esposa Si no tienes Esa sensación Entonces tienes Un serio Serio problema Finalmente Todas las parejas Todas No solamente algunas Todas La siguiente transparencia Todas las parejas Pueden gozar De intimidad emocional Todas No solamente algunas Todas Pero para eso Hay que construir Hay que trabajar Hay que sembrar Hay que cultivar La intimidad emocional Porque la intimidad emocional Se cultiva Así como mi esposa Cultiva la huerta La intimidad emocional Se cultiva La intimidad emocional Por lo tanto No La intimidad emocional Es causal No casual No es que de repente No, no, no Es causal Es decir Se provoca En un proceso Inteligente Donde trabajamos Inteligentemente Querida Querido Que me estás Escuchando Déjate de excusas Si no tienes Intimidad emocional En tu pareja Trabaja Esfuérzate Pregunta Pide ayuda Porque si no tienes Intimidad emocional Al primer problema A la primera dificultad A la primera pandemia Tu matrimonio Va a volar Por los Por los aires Porque lo que permite La conexión La cohesión Lo que fortalece A un matrimonio Es la intimidad emocional No aprendiste a aprender No supiste Cómo hacerlo Pregunta No tienes idea De qué hacer Estás en un callejón Sin salida Pide ayuda Porque se puede Tal como hemos hecho En las noches anteriores En las tardes anteriores Para ustedes Vamos a orar Orar Para que Dios Nos dé La capacidad De sanar Nuestras emociones Sanar nuestras relaciones Y configurar Intimidad emocional Quiero invitarnos A inclinar Sus rostros Para orar Amoroso Señor Tú que nos conoces Tú que sabes Cada rasgo nuestro Tú que has estado En nuestras lágrimas Y en nuestras alegrías Tú que has visto Nuestros dolores Más profundo Queremos rogarte Señor Que tú nos ayudes Tú conoces A cada una de las personas Que está escuchando Esta reflexión Quiero pedirte Señor Que tú Les des sabiduría Sabiduría Para poder Autoanalizarse Sabiduría Para dialogar Con su esposo Su esposa Su compañero O su compañera Incluso a los padres Para dialogar Con sus hijos Dale sabiduría Señor Del Santo Espíritu Para ser capaces De admitir Que tienen un problema Y necesitan ayuda Ayúdale Señor Con tu amor A encontrar ayuda En personas Que puedan guiarlos Para encontrar La salida A esta situación De no ser capaces De expresar Emociones saludables Gracias por tu amor Señor Gracias por tus bendiciones Gracias porque Podemos confiar en ti Dejamos nuestra vida En tus manos En el nombre De Jesucristo Amén Visalia Ministries Presenta Un principio de Dios Tu familia Un regalo de Dios Tu matrimonio Una bendición de Dios Tus hijos Al lado nuestro Existen muchas dificultades Que producen Mucho sufrimiento Y vamos buscando respuestas Pero cada vez Es más triste Los problemas Solo crecen Vínculos saludables Seminario para pareja Con el escritor Y conferencista internacional Doctor Miguel Ángel Núñez Participa del evento Más grande Para pareja Vínculos saludables Visal